Y ya está aquí con nosotros nuestra, porque es una chica hoy, enredada de hoy. Ella es Penny Jake, es un hombre artístico, y es la creadora y la que ha conseguido sacar adelante el canal de YouTube Abuela Salgo en la Net. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, aquí intentando no moverme de la marca. Sí, porque ella es muy nerviosa. Pero para lo nerviosa que eres, nos llama muchísimo la atención una cosa. Hace seis meses que no sales en la net, que no subes ningún vídeo a tu canal. Que tu abuela no te ve. Porque realmente el proyecto es como, llevo mucho trabajo, porque no solamente el canal, sino que tiene una página web donde cada día son noticias, se compartía contenido en Twitter, en Instagram, en Facebook. Llevo un momento que el trabajo era tan, 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 tantísimo, que decidimos frenar y decir, aquí necesitamos un equipo fuerte de que trabaje de verdad, que ya todos cobremos y demás. Entonces ahora el trabajo que estamos haciendo es buscar una marca que apoye el proyecto para poder relanzarlo y hacerlo grande de verdad y poder dar voz. Realmente a este mundo de los creadores de contenido en internet, pero voz de verdad, no voz de, mira lo que han hecho tal, no voz de verdad, de enseñar el trabajo que hay detrás, del contenido bueno que se saca y... Es que objetivo más ambicioso y también más positivo para toda la familia youtuber. Claro, exactamente. Esto nace porque yo soy muy fan, muy fan de YouTube, muy fan de cuando Vine existía, porque Vine muerto, pobre. De hecho le hicimos un entierro en Turcón. Sí. Sí, bueno, un funeral, no un entierro, un funeral, que lo dirigí yo, me lo pasé súper bien, porque daba la charla, entonces cogía a la gente y le decía, que Vine esté con vosotros, y se levantaba gente y decía, y vuestro que Vine, y fue maravilloso. Y eso, soy muy fan, amo mucho este mundo porque creo que tiene un potencial grandísimo para hacer cosas buenas, igual que tiene un potencial muy grande para hacer cosas malas, y que mientras estemos enseñando únicamente las cosas malas no se va a poder ver el buen contenido. Entonces, abuela tenía ese alma, ¿no? El coger algo que es bueno y enseñar todo el trabajo que hay detrás, todos los resultados que ha dado y el éxito que ha tenido, porque hay cosas de verdad que tienen un éxito increíble que no se habla de ellos. Y tiene tanto potencial que de allí salen entrevistas increíbles, que de eso va tu canal, entrevistas a personas que salen en YouTube y que salían en Vine porque ya está muerto. Vamos a ver parte de algunos de tus vídeos de YouTube. Hoy, en la buena, salgo en YouTube. Andrea Compton, para todos vosotros. Yo, las zapatillas con la chaqueta, Marco Mirada. Quizás que tú eres tuerta. La primera vez que cae Vine en mis manos es probablemente por Gonzalo, que es mi mejor amigo, el que me enseña todo, que es el que canta, que voy a hacer yo, si solo soy un robot, que no es. Y me dijo, bájate Vine, que haces vídeos de 6 segundos. Yo no entendía absolutamente nada de esa aplicación. Y dije, vaya tontería más grande. Y luego, en verano, no sé qué verano, empecé a ver a los americanos, porque no sé por qué llegarían a mí, pero acaban llegando en Vine, los americanos, me enganché tanto. Dije, pues voy a hacer cosas con mi voz, porque siempre me gusta hacer imitaciones y me gustaba hacer doblajes y tal. Hola chicos, salen Navidad. Y dije, voy a doblar a mi hermana, que como es rubia y no sé qué, voy a hacerle tonterías de que es rubia. Y ella así mirándome con cara de te odio. Escúchame, llevar un ladrillo en el bolso es de cutres. Ahí estamos viendo el vídeo de la entrevista de Andrea Compton, una entrevista en la que, entre otras cosas, también dice que para ella YouTube es un horror, porque son muchas horas grabando, luego montando, luego esperando a que se suba el vídeo, y que no, que no, que lo suyo era Vine. ¿A ti te pasa también algo parecido? Yo he hecho mucho menos Vine, pero Vine murió y ya no podemos resucitarlo de ninguna manera, más que haciendo cosas parecidas en Twitter. Pero sí, YouTube es... Aunque lo amo, de verdad, porque te da una capacidad para crear cosas aún más grandes que en Vine, es muchísimo trabajo. Pero bueno, Andrea, ahora mismo es una de las principales youtubers de España. Mucho de Joaquín, pero... Pero luego mira cómo vale, va yendo fenomenal. Fenomenal, pero en tu caso hay que sumar un plus a todo aquello de simplemente subir vídeos, sino es hacer todo el trabajo de producción, que es contactar a los youtubers, a los miners en su momento, para que participen en tu canal. Eso hace que lamentes mucho más el proceso de tu canal de YouTube o que lo disfrutes. Uf, esto hace que disfruten muchísimo, muchísimo más el proceso de mi canal, porque yo soy una persona con relaciones públicas. Entonces, para mí esto era maravilloso, porque actuaba en todo lo que me gustaba, de relaciones públicas, grabar, editar, luego hacía marketing digital, SEO, posicionamiento, sabes cómo va creciendo, va siguiendo la historia de cada uno, no hacía periodismo, porque realmente cada entrevista tardaba en crearla un día y medio. Es decir, yo me estaba un día y medio viendo todo el contenido de todos ellos, leyendo tweets y demás, para saber qué pregunta exacta podría darme luego el que la gente estuviese interesada en ver la entrevista, porque en entrevistas hay tropecientas mil por ahí, pero con tantas visualizaciones como tienen las de Abuela Salgo en la NET, no hay ninguna. Claro, y mucho menos con tantas visualizaciones como tiene esta de Andrea Compton, que hay una diferencia abismal, tiene más de 175.000 visitas a esta entrevista. ¿En qué más cosas te ha repercutido para bien este vídeo? El de Andrea fue la base de todo, porque realmente esto empieza. Yo abro un blog, empiezo a hablar, veo que tiene visita. Ah, pues me gustaría grabar. Empiezo a grabar, la primera entrevista que grabo es a Tony Nievas, le grabo fuera, le grabo en la calle y tal, y entonces ahí empiezo a jugar un poco en el montaje. Pero entonces me llega el teléfono de Andrea, me lo da un amigo. Andrea, que yo era súper fan de Andrea. Y me llega el teléfono de Andrea y llega a casa y me dice, bueno, vamos a grabar. Y yo cogí una funda que tenía limpia de una cama, que es el fondo rojo, la puse en el sofá, una pizarra nueva que me había comprado para mi habitación, la pegué atrás, compré fotos, o sea, imprimí fotos relacionadas con Andrea, las pegué y ya se quedó como estructura para todas las siguientes entrevistas y como una especie de imagen personal del proyecto. Totalmente. Y de ahí fuiste creando una bola de nieve y has llegado a entrevistar a miles de personas y de alguna manera eres omnipresente porque has tenido una entrevista en donde estaban dos personas a la vez, a Adelita Power y Abby Power. Vamos a ver cómo lograste hacer esto. La verdad. Bueno, yo soy Abby Power y aquí estamos. Tengo miedo. Hola, bienvenido. Soy Adelita Power y, bueno, estos señores tan sencillos me van a hacer muchas preguntas a ver qué me dicen. Oh, creo que es el de darle tiquitiqui a todo el mundo porque es que es un consejo muy fácil. Tú le das tiquitiqui a todo el mundo y ya luego la otra cosa es que la otra persona quiera contigo, pero si tú no se lo propones a nadie, seguro que tiene menos probabilidades de tener tiquitiqui que yo que se lo ofrezco a todo el mundo. Oh, yo creo que Katy Perry las quiere un huevo. Katy, tía, a ver cuándo quedamos. Hace tiempo que no me llamas, ¿eh? Hola, bienvenido al canal Adelita Power. Pero a mí, yo no sé, pues sí, me gusta, pero ahora últimamente es que hace la malota ahí en plan, soy rapera, ahora de golpe. Bueno, pues ahí estamos viendo esa doble entrevista a Abby Power, otra a Habermas y a su personaje que tiene construido, Adelita Power. Aparte de la entrevista, que ya estamos hablando de cómo las haces, nos ha llamado mucho la atención las cabeceras tan curradas que tienes. Ya hemos visto dos diferentes. ¿Las haces tú también o tienes algún amigo que maneje de esta manera la realización? Sí, es que eso es muy polifacética y eso hace que al final quieras hacer mucho. Sí, pero las hago yo todo, todo, en las animaciones, en montaje. A principio tenía un amigo que más o menos me ayudaba a montar, pero realmente lo que es animación, o sea, toda la base lo hago yo. Sonido, cámara, posicionar, la entrevista, el contactar, todo. Todo, todo. El contactar. Yo ahí quiero hacer énfasis porque ya dijiste que un amigo te dio el número de la primera youtuber y ahí poco a poco, pero ya esto es un no parar y cada vez tienes personajes más y más importantes. ¿Cómo consigues que tantas personas quieran ser parte de Abuela, salvo el Aní? Creo que porque les doy tortilla y cerveza. No, aparte. Tortilla, llegaste sin tortilla, eso no me gusta. Aparte, pues yo creo que empieza por Andrea, o sea, el conseguir a Andrea que en ese momento era muy, muy, muy top, fue muy guay porque la entrevista quedó muy chula, entonces la gente la veía y decía, ah, pues yo quiero que me hagan esto, yo quiero poderme expresar, puedo poder contar mi historia y que además sea de una manera entretenida. Entonces ya fue muy sencillo porque ya era simplemente mandar un email y en el momento que mandaba el email con el formato, pues ya me contestaban, incluso había gente que ya me escribía para venir ellos, que eso ya fue como súper guay. Eso ya, eso es cuando ya llegas a un punto que dices, amigo, ahora queréis venir. Ahora te pongo en el buzón de leyes. Sí, lo de la tortilla y la cerveza es totalmente real, o sea, todas las entrevistas han sido grabadas en mi casa y entonces yo los recibo como si recibiese a cualquier amigo, ponemos una tortilla, unas cervezas, una Coca-Cola, en el caso de Andrea un zumo porque ya ven zumos, estamos hablando un rato, durante la conversación ya consigo material para luego que digo, ah, pues esto estaría guay que lo contases, después durante la entrevista estamos con cerveza, después terminamos también y a veces hay gente que se ha ido de mi casa a las 2 de la mañana y digo, bueno, pues... Pues que abuso, ¿no? Pues que bien. Sí, que pueden entrevistar a media hora. Claro, pero bueno, con eso así consigues también que tengan ese ambiente tan relajado y hablen y cuenten tantas cosas nuevas. Por cierto, ahora que eres tú la que está siendo entrevistada, ¿te sientes cómoda en este papel o prefieres el de entrevistadora? Ah, yo estoy cómoda en todo. ¿Sí? ¿Te gustaría que te entrevistasen a ti también alguna vez, como en tu canal? Sí, 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 ¿por qué no? De hecho, ahora tengo mi canal propio que durante este tiempo, como mientras estábamos buscando patrocinadores para Abuela y demás, no quería desvincularme del mundo de Internet y decidí probar yo. Ya había probado haciendo pequeños materiales dentro de Abuela, pero no era de lo que yo quería hablar, porque yo quería hablar de otras cosas. Quería que si le quiero decir a Juan Camus que me desbloquee, se lo pueda decir desde mi canal y entonces Juan Camus me desbloquee, entonces le hago un vídeo respondiéndole cosas de esas y entonces me abrí mi canal y espero que crezca un poco, aunque me da un poco de miedo, porque me da un poco de miedo Internet, pero sí. Bueno, Internet hay que tener cuidado con él, pero con buena conciencia y responsabilidad puede ser un gran aliado. Pero estabas diciendo que tú eras YouTuber, también entrevistabas a Viner, que lamentablemente murió, que lo hemos repetido constantemente aquí en la entrevista, pero llama la atención por qué Viner, por qué no Instagramer, ¿por qué no otro personaje? ¿Por qué Viner? ¿Te gustaba? ¿Era una de tus favoritas? Sí, Viner fue un boom increíble tanto en España como en Estados Unidos. De hecho, aún teorizamos por qué murió realmente esa plataforma, pero la gente de Estados Unidos, que eran Viner tipo Lily Pons, Rudy Mancuso, ahora mismo son de los principales YouTubers. Lo que tenía Yvine es que te permitía derrochar tu creatividad en seis segundos y en seis segundos tenías que aprovecharla al máximo. Entonces, cuando te metías en la plataforma, era ver vídeos que te gustaban tanto de arte como de comedia, como caseros, y al momento lo podías compartir. Entonces, tuvo un crecimiento muy grande, porque el compartirlo era muy sencillo, el encontrarte a nuevas personas era muy sencillo, y creció, creció, creció de una manera increíble y de pronto... Pero, por suerte, antes de que eso ocurriese, hubo una quedada de Viner aquí en Madrid, en el Templo de Voz, el 17 de abril del 2016, hace justo un año, y tú estuviste ahí y nos lo contaste así. Domingo por la tarde, un montón de fans esperan a la entrada del Templo de Voz a que lleguen los Viner. El primero en entrar es algo básico. Ahí le tenemos. Echándose fotos, sonriente, feliz, otra foto... Jorge Amor, Menoski, Decodificador, Berry... Y ahí vemos a Darío M. H. Y a mucha más gente que estuvo ahí. Y a muchísima gente que está reunida. Pero, por cierto, en este vídeo por fin conseguimos escuchar tu voz y incluso sales al final del vídeo. Y en algunos vídeos también, algunos vídeos más, pero muy poquitos. ¿Por qué no te mostrabas tanto en Abuela Salgo en la Net? No me mostré al principio por miedo. O sea, yo tenía pánico a la cámara. La primera vez que salgo en Abuela Salgo en la Net es que viene Neko a casa, le entrevisto y dice por favor, vamos a hacer un Vine que me he imaginado tal, entonces tienes que coger así la cámara. Entonces cogí el móvil y me hacía la cámara. Porque tengo pánico escénico. O sea, ya se me está quitando, pero tenía... Se te está quitando porque, como bien decías, ahora tienes tu propio canal, que es este. Ajá, aquí lo tenemos, Penny Jay. Sí. Ay, es mi Lola. Y Lena y Camela. Y los dinosaurios que me gustan mucho. Pero sí, tenía pánico escénico. Me daba miedo salir delante de la cámara. No me podía ver delante de una cámara. Era como, ¿quién es esa persona? No puedo. Entonces, por eso, Abuela, no salgo. Y el formato de no salir quedó más chulo que el que yo saliese. Y luego ya, poco a poco, vi que es muy importante en internet para que se reconozca tu trabajo el dar la cara. Entonces, como que me vi obligada a verme. Y al verme obligada al hacer eso, empecé a decir, oye, pues no está tan mal. Ah, pues sí que sé hablar. Ah, pues pronuncio. Pues claro que sí. Me muevo. Me muevo y hago cosas y expreso mis ideas. Pues adelante. Y entonces me hice Vine. Me hice Vine. Empecé a crecer un poquito en Vine. Me hice Snapchat. En Snapchat ya fue como, ah, puedo hacerlo. Y ya el canal. Ah, ¿sí? Qué bueno. Oye, pues vente para acá porque queremos hacernos un selfie contigo. Venga, a tope. Ahora que ya no tienes ningún tipo de miedo ni de pudor de enseñar tu cara. Pues la dejamos fotografiada. Muchísimas gracias por estar aquí, Penny.